Una mujer fue asesinada en una guardarraya cerca de Machala en la provincia de El Oro. Su cuerpo tenía huellas de haber sido torturado y una leyenda en la que se señalaba que era una chulquera. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo con los detalles. Con la leyenda muere chulquera escrita en su espalda y abandonada en una guardarraya en el kilómetro 3 vía Balosa al sur de Machala. Fue hallado el cuerpo de Solange Ruiz Sánchez. Javier Yaguana, trabajador del sector, narra su sorpresa al encontrar el cuerpo. Sí, nos sorprendimos bastante porque la verdad es que es la primera vez que yo veo así un cuerpo botado aquí. La mujer salió como todos los días a su trabajo, pero su esposo recibió una llamada telefónica a las 10 de la mañana preguntándole por qué no fue a laborar. Solange presenta golpes en su cara, huellas de tortura, además de haber sido rociada con ácido. A tres metros estaba su cartera, con algunas de sus pertenencias. Lenín Salinas, fiscal de El Oro, asegura que se trató de una venganza. Y se han venido realizando las primeras pesquisas a cargo de la Fiscalía y la Policía Judicial, con la finalidad de establecer quiénes serían los responsables del hecho criminoso que ha conmocionado a la ciudadanía. La Policía Judicial y la Fiscalía investigan algunas pistas para determinar la autoría y el móvil de este asesinato.